En el 2780 de la avenida Grand Concourse En el Bronx de Nueva York vivieron dos cocorobos Dos migantes de la salsa que con orgullo mencionaré Estos fueron Peter Punde y Ramoncito Rodríguez también Me lo contó un gran amigo, Gilberto el Pulpo Colón Un día que haberme vino en mi apartamento del Bronx La historia que he relatado me ha provocado gran emoción Porque en ese mismo building es donde ahora vivo yo El Pulpo Colón me contó la historia La que les pude narrar y predigo, sale, digo Si Pulpo no cuenta, es que es verdad En la esquina calle Miriam con Gran Concourse Allí es donde vivió Peter Punde y Ramoncito Rodríguez también As we know En el 2780 de la avenida Grand Concourse ¡Suscríbete! 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 Tal vez sea lo que se exige Que para vivir aquí hay que cantar Y ser un Rodríguez La salsa y el sabor 27, 80, gran cocos Y como si fuera poco Vivir en gran congosa a plenitud El que preparó este arreglo sabroso De con Jaime Gazú ¡Llévalo Gazú! ¡Llévalo Pulpo! ¡Llévalo Pulpo! ¡Llévalo Pulpo! ¡Llévalo Pulpo! ¿De dónde son los cantantes? 27, 80, gran cocos Os fui concrante y muy elegante 27, 80, gran cocos Es que allí se goza sabroso 27, 80, gran cocos Es el building de coporopos 27, 80, gran cocos 27, 80, gran cocos 28, gran cocos 21, 80, gran cocos 24, 70, gran cocos 25, 40. ¡Llévalo Pulpo!